Con un complicado triunfo 2 a 0 sobre Camerún en el Estadio Espartak de Moscú, la selección chilena inició su camino con el pie derecho en la Copa Confederaciones 2017. Las redes sociales vivieron su propio partido y crearon memes para compartirlos con todos, mofándose un poco de la situación de Chile y Camerún. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!